¡Ey! Controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo, algo contigo Niña no quisiera yo morirme sin tener Algo contigo, algo contigo Dice el destino que me espera sin poder conocer Algo contigo, algo contigo Ya no hay excusa, ya no hay nada que tengas que perder Algo contigo, algo contigo Esclavo tuyo para siempre yo podría ser Algo contigo ¡Bueno!